Como ha pasado tanto tiempo y mi corazón no te ha olvidado Me lastima cada recuerdo, todo fue rápido como que no era así Dímela, dime si sigues sintiendo ese sentimiento por mi Mi corazón me pide, te pide una nueva oportunidad ¿Cómo es que no logramos conectar? Si tú me lo das, le aprovecho una nueva oportunidad Me siento un tonto en haber dado un paso más El saberte hablar, a tu lado caminar Hacerte saber que estabas interesado Sé contigo alguien alegre en un aburrido y apartado Y es que conmigo no estuviste, me gusta y te entiendo Tu sedientas y yo como un desierto Por mi es que nuestra era fue la era del hielo Por mi estuviste en flores pero en cementerio No me cansaría de decirte lo siento Ese en vano no sale de mis pensamientos Quedamos como panas pero te miento No quiero que seamos amigos, seamos el dúo perfecto Y ahora estoy en nada Enfoco a mi mismo esperando tu llamada Parecidos y no quedamos en nada Púpidos nos hizo una mala jura Por mi callar y timidez Perdí lo que más deseaba Por mi culpa te perdí No sabía que la vida, los errores no perdonaba Tú y yo malguera agarrados paseando por la city Mi corazón me pide, te pide una nueva oportunidad Y cómo es que no logramos conectar Si tú me la das, le aprovecho Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad No sabía que la vida, los cerradores no perdonaba Tú y yo me la de tus cintos